¿Sí? ¿Se ha ido? Ajá ¿Quieres que salga? ¿Esto es? Eh... ¡Uuuuy! No es lo mismo El abismo Quiero un placer No es lo mismo Ser así Que ser como tú Déjame solo Voy a estrellarme Encontré un mundo Puedo salvarme Déjame solo Voy a salvarme Lejos del mundo Lejos de... 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 ¡Gracias! ¡Gracias!